Hola amigos del Capitalino, soy Andrea Silva y me da mucho gusto presentarles este nuevo segmento dedicado al bienestar y a la salud mental. A que juntos hagamos conciencia sobre la importancia que tiene nuestro día a día y en nuestro desarrollo personal, familiar, social y económico. Hablar de salud mental tiene que ver con nuestra manera de pensar, sentir y actuar sin que afecte a los demás y cómo respondemos ante las situaciones de la cotidianeidad. La pandemia nos hizo ver la importancia que tiene nuestro día a día, nos enfrentó a situaciones extremas de estrés, a enfrentar pérdidas importantes de manera simultánea, ya sea por fallecimiento de un ser querido y se vio mermada nuestra salud y en algunos casos quedaron con secuelas físicas importantes. El vivir con la angustia constante, en muchos casos perdieron el empleo o sus empresas quebraron. El sufrir grandes pérdidas económicas, en fin. Todo esto en su conjunto ha repercutido a nivel mundial y alterado por consecuencia la economía de todos los países. Todo esto ha generado que estemos viviendo en un estrés muy elevado de manera constante y puede repercutir de manera severa en nuestra salud física y desencadenar diversas enfermedades a nivel gástrico, cardíaco, la diabetes, en fin. Y a nivel emocional ha generado altos niveles de frustración, agresividad y violencia generalizada hasta la muerte. Las pérdidas económicas y la calidad de vida de las personas también se ha visto muy mermada. Hoy en día estamos viviendo todas estas consecuencias. Es momento de fomentar y generar espacios que brinden una atención de calidad de manera profesional y responsable. Si fomentamos la salud mental a nivel individual, grupal, institucional y a nivel empresarial, estaremos trabajando por el bienestar y una mejor calidad de vida para todos. Me despido de ustedes. Soy Andrea Silva y los espero en una siguiente emisión de Bienestar y Salud Mental. Hasta la próxima.